1. Investigan el hallazgo de una aparente cabeza humana dentro de un bulto en Toa Alta. Desde media mañana de hoy, en un área boscosa del barrio Ortiz, en Toa Alta, las autoridades investigan el hallazgo de un bulto con algo que, preliminarmente, parece ser una cabeza humana. Los hechos fueron reportados en un terreno aledaño a un río, cerca de la PRU-827, informó la comandancia de la policía en Bayamón. En una parte con medios de comunicación, en la escena, el coronel de la policía, Roberto Rivera Miranda, señaló que, además del bulto con la aparente cabeza, en el área se halló una bolsa y iban a revisar si también contenía restos humanos. En el otro lado, aparentemente, un torso o vísceras, dijo Rivera, explicando que los mismos pescadores que hallaron el primer bulto, flotando en el agua fueron quienes dieron parte sobre el otro hallazgo. Rivera Miranda dijo, además, que, cuando se adelante la investigación buscarán confirmar si se trata de alguna persona que haya sido reportada como desaparecida recientemente. Cuando tengamos la identidad, ahí sabemos si se trata de una persona que esté desaparecida en nuestro récord, explicó. Un grupo de personas que son familiares de un hombre que fue reportado como desaparecido llegó hasta la escena para tratar de saber más información. Jorge Chariez dijo que desde el pasado 1 de septiembre desconocen el paradero de su hermano Antonio Chariez Arroyo, de 61 años de edad. Su desaparición fue reportada oficialmente a la policía el pasado 7 de septiembre. Según el reporte policíaco, al momento de su desaparición vestía una camisa negra con letras blancas que leen Calvin Klein. Mientras, los pescadores indicaron que hacía por lo menos tres días que no iban a pescar a esa área, pues frecuentan mayormente la zona de las compuertas de una represa cercana. Mientras, uno de los pescadores, Rafael Miranda Santiago, detalló cómo se encontraron con el bulto y los restos humanos. Era una camiseta negra y dentro de esa camiseta negra había un bulto y dentro del bulto había una cabeza humana, dijo Miranda Santiago. Nosotros habíamos cogido par de pescados. Después que tiro mi caña y estoy, troleando, veo una camiseta negra enredada con mi caña. Cuando la traigo a la orilla, me doy cuenta que la camisa viene bien pesada. Al traerla en la orilla, relató que usó su navaja de pescar para cortar la camisa y luego abrió el bulto para encontrar los restos humanos que describió en estado de descomposición. Aseguró que es la primera vez que le ocurre algo así, pero comentó que ha escuchado que en esa área han ocurrido otros crímenes. De noche esto es como la boca de un lobo, esto es demasiado de malo aquí, dijo. No es la primera vez que han encontrado algo así, abundó el pescador. Me encuentro con eso, yo iba a dejar todo eso perdido. Yo iba a dejar hasta la caña perdida. Hice lo único que me llegó a la mente, que fue llamar al 911. No podía hacer nada más, añadió. El personal del Instituto de Ciencias Forenses, ICF, llegó pasado el mediodía y una hora después sacaron el bulto del río para guardarlo en el camión. Sin embargo, se quedarían más tiempo para analizar otra bolsa que los pescadores observaron al otro lado del puente. Cuando la abrí, botó un montón de porquería, indicó Miranda Santiago. Forenses también solicitó que un bote para recorrer un poco del río para llegar hasta otra bolsa que los pescadores vieron más adelante, pero que estaba en el medio del agua. Además, los pescadores le advirtieron a los oficiales que en ese río había caimanes. Arrestan a uno de los diez más buscados en el área de San Juan. Agentes del negociado de inteligencia y arrestos de la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, arrestó en un negocio de la calle Riaza, en San Juan, a un hombre que figuraba en la lista de los más buscados. Contra Josela Santa Sánchez, de 33 años, pesaba una orden de arresto expedida por la jueza Brenda Salas, del Tribunal de San Juan, con una fianza de 300 mil, por violaciones a la ley para la prevención con la violencia doméstica, tentativa, violaciones a la ley de armas y robo agravado por hechos ocurridos el pasado 21 de abril, en un residencial de Atorrey, donde éste presuntamente agredió con las manos a su espareja. Durante su arresto, los agentes le ocuparon una pistola, seis cargadores, municiones y dinero en efectivo. El caso fue consultado con el negociado de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos, ATF, en inglés, quienes asumieron jurisdicción del arrestado, por lo que fue ingresado en la cárcel federal. Los agentes Rodríguez y Santiago, bajo la supervisión del sargento Israel Adames, adscritos a la División de Arrestos de San Juan, estuvieron a cargo del diligenciamiento. Arrestan a mujer que presuntamente falsificó recetas médicas para adquirir sobre 100 tabletas de Adderall. Una mujer de 44 años fue imputada hoy, lunes, por presuntamente llevar recetas falsificadas a distintas farmacias para obtener sobre 100 tabletas de Adderall. Un medicamento controlado y con alto potencial de abuso. Según un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Justicia, contra Agnesa Ponte Calvo pesan cargos de fraude, posesión y traspaso de documentos falsificados, al igual que violación a la Ley de Sustancias Controladas. El comunicado apunta que, durante el mes de octubre de 2022, Aponte Calvo poseyó y traspasó recetas falsas y fraudulentas utilizando los números de licencias, nombres y firmas de dos médicos. Luego presentó las recetas en tres farmacias del municipio de Carolina, logrando obtener hasta 130 tabletas de Adderall. Para el año 2022, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, confirmó la escasez de este medicamento, que figura entre los de mayor reconocimiento y eficacia para el tratamiento de personas diagnosticadas con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, por su uso inadecuado o abuso, apuntó el comunicado. Los cargos fueron formulados por la fiscal Eli Maris Rivera Martínez de la Comisión de Delitos Económicos del DJ y presentados ante el juez Ángel Candelas Rodríguez del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, quien encontró causa para arresto contra la imputada, fijándole una fianza de 35 mil. La vista preliminar fue señalada para el 21 de septiembre.